Escribe y compone su propio estilo para romper lo cotidiano, un hombre que con sus dos manos y dos piernas, hace bailar a miles de personas, porque el pulpo es el pulpo, al menos. El pulpo, ¿estás listo? ¿Estás listo? La espiral terminado. La espiral terminado. La espiral terminado. El pulpo, ¿estás listo? La espiral terminado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!